Le queremos dar la bienvenida al ingeniero Álvaro Churrarín, que es presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Chuquisaca. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, agradecerte el espacio, y a todos los días, muy buenos días. Ciertamente nosotros, como Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental Chuquisaca, preocupados por una realidad que tenemos en nuestra ciudad, es que estamos realizando un conversatorio, en el cual estamos invitando a participar en el municipio, también tránsito, y vas a tener dos expositores en los cuales pueden tener algunas alternativas o ideas de solución para el tráfico de nuestra ciudad. Nosotros ya en la Universidad nos capacitan, ¿no?, para el tema de tráfico, en el cual varios colegas han hecho especialidades, los dos ponentes, en este caso, que en representación de la Sociedad de Ingenieros, son especialistas en tráfico, van en sus posgrados, en el cual ellos dan algunas soluciones, lógicamente son alternativas. Todo esto se tiene que hacer un estudio, ¿no?, coyuntural y a nivel de toda la ciudad. Entonces, ellos van a dar alternativas de solución a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Hay que educarnos empezando de todos nosotros, no solo los que manejan movilidad, sino también los transeúntes, hay que ser disciplinados en muchos aspectos para pensar en el bien común, no pensar solo en sectores, ¿no? Y justamente hemos venido acá y agradecerte nuevamente el espacio para invitar a toda la sociedad de nuestra ciudad, hemos invitado al transporte, hemos invitado a las juntas vecinales, para que puedan participar de este conversatorio y, bueno, ellos también escuchen las alternativas, los trabajos que el municipio está realizando, tránsito, y también algunas alternativas que nosotros como Sociedad de Ingenieros podemos plantear. Este conversatorio está dirigido justamente a eso, a que cualquier vecino, cualquier propósito o idea pueda estar plantado en este conversatorio y que nuestras autoridades, que en este caso van a participar, como es el municipio, con el licenciado Bonifaz, y tránsito con el coronel encargado, vamos a estar de cerca y ellos nos van a poder escuchar. También van a estar, vuelvo a recargar, el ingeniero Juan José Rosales y el ingeniero Marcelo Alfaro, que ellos estarían dando algunas sugerencias de solución para el tráfico en nuestra ciudad. Este conversatorio se va a realizar el día miércoles, el día de mañana, a horas 18.30 en el Salón María Teresa Dallens de la Sociedad de Ingenieros, ubicado en nuestro edificio que es en la calle de Sacamiento 111, ¿no? A ponerle solución, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a toda su audiencia un saludo y les esperamos el día de mañana. Gracias.